Bueno, pues nuestro especialista Jordi Clariana en fotografía esférica o envolvente, a ver cómo le llama él, o inmersiva, nos va a hacer su presentación y nos va a contar un poco cómo hace él todas estas cosas. Adelante, Jordi. Bueno, hola. Buenos días y gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo voy a ser muy breve porque creo que Benito ya lo ha dicho todo. Yo no sabía lo que iba a decir Benito, pero bueno, ya no hay nada que explicar. Ya os he descubierto todos los secretos de la fotografía panorámica y esférica y no sé si me queda nada por explicar, no, que es broma nada por explicar. Estoy seguro que hay mucho más que decir. Yo hago estas cosas. Ya has hecho una maldad aquí, macho. He hecho 800, ¿cuántas has dicho? 64 fotos. 64, sí. 64 y las hemos unido con un programa que es el PTWi y el resultado ha quedado este. ¿Vale? Entonces, no os miréis mucho las uniones y tal. A ver, el problema de esto es, el problema de estas fotos, y luego lo iremos comentando, os enseño, es mirar de no hacer estas chapuzas, ¿no? Esta chapuza está hecha así porque no he hecho una foto del suelo, porque directamente me he dedicado a clonar baldosas de la derecha, de la izquierda, y a hacer, y a clonar, y a tapar, y a tapar el agujero, ¿no? Tierra, tierra. Tierra, sí, tierra existe. La reciben. ¿Vale? Entonces, como, a ver, yo he querido hacer esta imagen para que vierais, un poco para ilustrar, lo fácil o lo complicado que puede llegar a hacer esto, ¿no? O sea, cuando he llegado aquí, lo primero que he hecho, cuando he comenzado a hablar Benito, es plantar el trípode, he disparado las fotos, he sacado la tarjeta, todavía está aquí puesta en el ordenador, he descargado las fotos, he montado a la esférica y tal. La primera esférica que monté, la primera vez que me puse a jugar con esto, me salió un churro. Pensé, vaya desastre, con esto me acabo de gastar 800 euros en una rótula de Manfrotto. Aquí yo impulsivamente, para decir esto, tiene que ser el futuro. Y, bueno, la realidad es que me quedé un poco desanimado, ¿no? Pero nada, al cabo de una semana ya estábamos haciendo esféricas, ya las cosíamos perfectas y tal. ¿Por qué? Porque el secreto, o sea, aparte de que yo os venga, os explique mi experiencia, os explique qué es lo que hago y cómo lo hago, vivimos en un momento, yo soy un fotógrafo autodidacta, absolutamente, llevo muchos años, desde los 17 años, haciendo fotografías. Y siempre he sido autodidacta. Claro, vivimos en un momento en el cual pones tutorial, fotografía, panorámica, y te encuentras a alguien que está en Alicante, en directo, explicando cómo se hace y cómo es. Pero puedes encontrar. Claro, yo comencé a hacer estas cosas en el 2007. En el 2007 descubrí, por casualidad, un fotógrafo de arquitectura que hacía estas cosas. Y me pareció muy interesante, me pasé una mañana investigando cómo se hacía, hablé con un amigo que era el representante de Manfrotto en España, le dije, me explicó, entonces él me dijo por teléfono, hay una cosa que se llama el punto nodal, y el punto nodal, vale, decía punto, punto nodal. No sabía, la primera vez que oía la palabra punto nodal en mi vida, ¿no? Entonces, a cada un minuto dos, punto nodal. No da el pollo. A ver, ¿qué es esto? Investigamos, buscamos, ah, mira, ya ves lo que hace esto y cómo funciona. Y poco a poco vas desgranando y al cabo de un mes ya estaba produciendo esféricas con mi rótula, con los softwares que iban. Encontré un tutorial de un francés que explicaba desde que salía a la calle a tomar las fotografías hasta que las procesaba en el ordenador, qué software se utilizaba y qué pasos seguía. Entonces, yo soy fotógrafo, no soy informático. Entonces, encontré que habían esas herramientas que me facilitaban esa labor. Apliqué los pasos, uno, esto, dos, esto, tres, esto. Después vas desgranando qué otras opciones pueden hacer el software. En ese sentido, creo que Benito es más atrevido que yo, ¿no? Se explora qué hacen los softwares, etc. Aparte, mi nivel de inglés es bastante malo. Siempre tengo que ir a buscar a alguien y decir, oye, ¿esto qué pone aquí? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, entonces, yo os quería explicar esto. Primero de todo, cuando Benito dice, el especialista en fotografía panorámica. No soy un especialista en fotografía panorámica. Yo soy un fotógrafo. Y hace muchos años que decidí que quería ser fotógrafo y que quería sacarme las demás etiquetas de encima. O sea, como fotógrafo puedo hacer fotografía de naturaleza, ¿vale? Y aparte de ser fotógrafo, tengo como... Es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tengo una doble labor, ¿no? Por un lado, me interesa mucho la fotografía, que es mi primera pasión, y mi segunda pasión es la tecnología multimedia y la tecnología audiovisual. Sobre todo, cómo llevar las producciones al campo del audiovisual. Con lo cual, muchas veces me peleo con ordenadores, me peleo con proyectores, me peleo con pantallas de plasmas. O sea, mi trabajo, tengo una empresa de montar museos, ¿no? Me dedico a montar museos también. Pero, como fotógrafo, yo puedo trabajar cómodamente, como hice ayer cuando llegué a Alicante, que no había estar nunca. Dejé el equipo, todos los trípodes, las cámaras en el hotel. Me cogí mi Canon pequeña y me salí a dar una vuelta por Alicante. Y fabriqué unas cuantas imágenes que no son estas. Hacer fotos, básicamente, de reportaje con una cámara compacta, ¿vale? Entonces, puedo fabricar este tipo de imágenes, que es un tipo de imágenes que me gusta mucho como fotógrafo. O puedo, pues, abordar materias más complicadas, ¿vale? Como fotografía de fauna, fotografía industrial, retrato. Depende, estoy inmerso en este momento, estoy inmerso en diferentes proyectos que van desde la fotografía esférica, evidentemente, hasta la fotografía publicitaria, ¿no? Entonces, este es un poco un recorte de 4, 5, 6, 10 fotos mías para que veáis un poco a qué me dedico, ¿vale? Lo que no hago, pero sí he hecho durante muchos años, es fotografía social. Así comencé, comencé haciendo bodas. O sea, es una de las cosas que no... ¿Cómo se dio? ¿Reniego en el cascadero? ¿Reniego? ¿Reniego? Pero sí, o sea, un día me levanté y decidí que si seguía haciendo aquello no podría hacer otras cosas porque me consumía muchas energías tanto en tiempo como creativas, ¿no? Entonces acababa bastante harto de cada sábado la misma historia y ya no le encontraba ninguna gracia aquello, ¿no? También entiendo que esta misma inquietud por descubrir cosas nuevas y por acercarme a temas nuevos, pues, fue lo que me llevó a la fotografía esférica, con gran emoción, rápidamente necesitaba tener... Si no tenía una rótula, me moría, ¿no? Entonces ya me compré este armatoste de ahí detrás, que realmente es un armatoste de Manfrotto que va muy bien, pero bueno, con aquel comencé a trabajar y llevo trabajando desde hace años con aquel armatoste. Pero un día, yo ya sabía el día que me compraba aquella rótula, sabía que un día me cansaría, y un día diría, bueno, la fotografía esférica, pues muy bien, pues ya sé cómo se hace, ¿no? Ya está, entonces ya he experimentado hasta donde quería experimentar. O sea, ahora hace tiempo que no experimento, que no hago... Que no salgo a hacer una fotografía esférica, aquella que me sorprenda extraordinariamente, porque ya visiono cómo quedará el resultado y soy capaz de producirlo perfectamente, ¿no? Bueno, a ver, como decía Benito, ya que estamos aquí, estamos... A ver, la fotografía es un arte tecnificado, o sea, nos guste o no, puede ser más tecnificado o menos tecnificado. Puedo salir con la compacta, dedicarme a solo preocuparme del encuadre, los tirarrados, evidentemente, pero bueno, tampoco... Los valores de la compacta ya son bastante arreglados, ¿no? Y salirme a preocuparme exclusivamente de eso, de qué encuadre voy a tomar, de qué momento de la toma y a disfrutar exclusivamente del momento de la captación de la imagen. O puedo llegar a producir imágenes en las cuales haya un contenido tecnológico muy grande, ¿vale? Donde haya imágenes, donde hayan HDR, donde hayan imágenes en las cuales haya una panorámica fusionada con HDR, ¿vale?, y con light painting, y fusionar múltiples técnicas en una sola imagen, ¿no? O sea, puedo llegar a hacer esas cosas. Y a mí me parece que como fotógrafo no es absolutamente despreciable. A ver, hay mucho fotógrafo que me dice, hago una toma y esa es la toma única, ¿no? Yo soy un fotógrafo que cree que las capas de Photoshop sirven para algo, yo soy un fotógrafo que tengo que decir que si no creyerais son áreas esféricas, porque las esféricas todas son mentira. O sea, vosotros estáis visionando la esférica esta que veíamos hace un momento de la sala, esta de aquí, ¿vale? Esto es mentira. Esto se puede vivir como una imagen que está capturada y que he congelado, o sea, la fotografía me congela un instante del tiempo. Esto no es un instante del tiempo. De entrada son ocho fotos, ¿vale? Son ocho instantes combinados en uno solo. Entonces, aparentemente, y os estoy explicando, os estoy enseñando cómo es una escena para que la gente lo vea a 360 grados, pero mientras yo hago esta foto y este señor de aquí está caminando por aquí detrás, este de aquí ya no está leyendo, ya está haciendo otra cosa, ¿vale? Y mientras este está leyendo, de al lado ya ha cambiado de posición. Entonces, por eso la fotografía esférica al final es una falsedad en cuanto aparecen elementos vivos, ¿vale? Mientras es un problema de arquitectura, claro, como herramienta para poder mostrar espacios, como herramienta para usos en decoración, en arquitectura, en turismo, pues está muy bien. Pero como elemento vivo, pues hay que entender que tenemos esa particularidad, ¿vale? Que lo estamos falseando de alguna manera. Pero a mí no me preocupa, ¿por qué? Porque la ventaja que me aporta poder ver este espacio a 360 grados, bueno, es una mentira pequeña, ¿no? Venga, siga. Además, imposible de conseguir de otra manera. Imposible de conseguir de otra manera. Claro, es que esa es la gracia de la fotografía digital en este momento, ¿no? Que nos ha abierto una cantidad de posibilidades a nivel creativo que por qué las vamos a despreciar. Entonces, yo las utilizo. O sea, soy también un fotógrafo que no recurro de momento. Llevo muchos años dedicándome a esto y no he recurrido nunca o no me ha gustado nunca participar en concursos. La gente me dice, oye, pues sales a pintar con la linterna, muy bien. Pues pinto y hago capas. Y digo, pues hago una foto, la pinto y hago. Seguro que Benito sale y en una sola toma me lo ilumina todo. Y tiene una sola toma y tal, perfecto. Y tenemos un solo RAW iluminado. Pues, bueno, perfecto, Benito. Bueno, yo me encuentro más divertido probando y haciendo. Y luego montándolo con el Photoshop. Bueno, estábamos aquí y en este apartado. A ver, es importante lo que os comentaba Benito de los formatos y de las proporciones, etc. Yo sin ser tan conciso en esto, yo creo que durante muchos años los fotógrafos nos hemos visto limitados a unos tipos de formatos. Mientras trabajamos en película, trabajamos en 6x6, en 4,5x6, trabajamos incluso en 35 milímetros. Y había algunos fabricantes que hacían unas cámaras panorámicas, como la Hasselblad, que nos permitían hacer formatos un poco más alargados. Luego podíamos ser un poco más atrevidos e irnos al laboratorio y hacer reencuadres y hacer, bueno, fotografías reencuadradas o parte de los negativos. Bueno, pues estábamos, yo creo que estábamos un poco ligados o un poco sujetos, iba a decir, capados, a los formatos que la industria nos estaba proporcionando. Claro, en este momento sí que tengo una cámara en formato de full frame o formato APS, pero tengo herramientas de postproducción que me permiten y técnicas que me permiten hacer lo que habéis visto. Imágenes a 360 grados, imágenes circulares, panorámicas, ¿vale? Entonces, yo pienso, en el momento que estamos, ¿por qué limitarse a esto si podemos tener esto? Entonces, ¿no? ¿Por qué nos quedamos con esto si podemos venir aquí? Entonces, pues vamos a explorar cómo hacerlo, ¿no? Llegados a este punto, ¿me prestas esa revista que hay ahí debajo? Ayer, mientras volaba desde Barcelona hasta aquí con Vueling, mi sorpresa es que cojo la revista del avión, esta que veis aquí en portada, que tuve a bien meter en mi bolsa y llevarme. O sea, es esta. Y le hice una foto con el iPhone para que la vierais todos. Y me encuentro con esta portada. Digo, anda, fíjate, ¿qué hay aquí? Digo, ¿qué es esto? Esto es una foto de 360 grados. Esto es una visión estereográfica o una visión polar de una imagen equirectangular. ¿Vale? Eso traducido a otro lenguaje. Esto es una fotografía de 360 grados hecha con una rótula. Que técnicamente el equirectangular es la imagen aquella alargada, luego os enseño fotos de equirectangulares, es la imagen aquella alargada que sale producto de haber hecho los 360 grados y el techo. Entonces, esa imagen que en principio es una imagen que no vamos a utilizar de desecho porque el objetivo que perseguimos al final es crear el QuickTime o el archivo Flash que nos va a permitir navegar en internet o a través de una pantalla inversivamente dentro de la foto. Podemos coger esa imagen y aplicándole un sencillo filtro que está disponible en Photoshop y que se puede descargar de manera gratuita en la casa PEAR. Después se llama Flexiguie 2. Aplicándole un par de clics sale esto. Sale esta imagen. Entonces, el fotógrafo en cuestión de la revista tiene un reportaje sobre Londres, donde hay tres o cuatro fotos de Londres con una visión muy diferente. Y una de las cosas que llama la atención al leer el reportaje es que pone técnica, ya esta técnica obsoleta y técnica pasada de moda. Por lo tal, con que está obsoleta y pasada de moda, hasta aquí hemos llegado, nos podemos ir todos a merendar, ¿no? Ya se acabó. Venga, un placer. No, está bien lo de obsoleta. Bueno, obsoleta, bueno, no sé, hay gente que todavía tira en negativo y revela y tal y no es obsoleto, ¿no? Y creo que eso es clásico. Perfecto. Pues esto también, podemos decir que era una novedad en el 2005 y ahora es una técnica, como cualquier otra técnica, que, como habéis visto en la imagen que he fabricado de aquí, con los softwares adecuados y algún material adecuado, que tampoco hace falta una gran inversión, se puede llegar a producir estas imágenes. O sea, lo que hizo Benito es, con el problema de hacer 60 fotos, es el tipo de óptica que le montas delante. Y yo para hacer esta foto lo he hecho con seis fotos, la más arriba siete, y con el ocho milímetros, que es esto que tengo en la mano, y una cámara full frame, pues se hace con tres. Con tres y se acaba. Entonces, con tres sigue sin ser un instante, pero bueno, en tres disparos pasan menos cosas, ¿no? A ver, lo de la fotografía panorámica. Yo ayer salí a dar una vuelta por vuestra ciudad, por Alicante, y hago esto. Cogí unos 10-15 y los pegué como los pegaba en las cartulinas hace 20 años, ¿no? Y tenía mis fotos del Pirineo todas enganchadas que se veían así, ¿no? Que claro, que si te paras a mirar las uniones, ahí te lo miras bien, pues no coincide nada. Y les pegabas una foto en la otra y tal, ¿no? Entonces, bueno, generaba una inquietud como fotógrafo poder hacer estos planos. ¿Por qué? Porque nuestra visión, la visión del ojo humano, cubre 176 grados. O sea, es una visión muy panorámica. Entonces, claro, nosotros ya de entrada te dan un cacharro y dices, no, vas a esto, esta chica, este chico, este trocito de aquí, este techo, ¿vale? Bueno, yo quiero todo. Quiero desde allí hasta aquí, ¿vale? Y si lo quiero todo, hasta Benito, también. Y hasta ahí detrás, si me gusta, también. Entonces, esto, pues bueno, era una manera muy vulgar de hacerlo, ¿no? Si lo mismo lo haces, todo esto está hecho sin trípode, las fotos las tomé con la Canon. Me subía, ¿cómo se llama aquello? El parque de la Ereta. Sí. El mirador, pues un mirador que había donde encontré el primer sitio que ya me faltaba aire. Digo, este ya veo la ciudad, este es el mío, ya no subo más arriba, este castillo ya lo veo. Además, no hace un buen día, pues aquí me quedo, ¿no? Entonces digo, bueno, coges la cámara, disparas la cámara, lo que hago es hacer tomas en vertical, ¿vale? En vertical tengo más información, estos son, creo que eran ocho fotos, y haces ocho fotos y luego las pones en el programa. El programa que utilizo para coser las fotos es el PTWi. El PTWi es un software bastante esplénido. El que te decía antes, el Ugin es gratuito, ¿vale? Es lo mismo, además está en castellano y es gratuito, el Ugin. ¿Ok? Y está en plataforma PC y Mac. Lo coser, y lo que hace el programa, aparte de buscarte puntos de coincidencia, yo le hago que coincida mínimo un 20% a las imágenes y máximo un 30%, ¿no? No coinciden más. Y lo hago a pulso. O sea, esto es, repito, esto está hecho con la cámara compacta a pulso, ¿no? No tiene ningún problema porque no tiene ningún plano cercano, ¿vale? Aunque no hay ningún plano cercano, el programa no tiene problemas con el punto no dado. Después vemos qué es el punto no dado, ¿vale? El programa, aparte de coserte las imágenes perfectamente, lo que te hace es una corrección de los tonos y del color para equilibrarse el color, porque otro de los problemas que había cuando comenzábamos a coser con los Panomakers y los programas primeros que salieron para hacer panorámicas es que veías fluctuaciones en el azul del cielo que quedaban como muy desagradables, ¿no? Y que daban al traste con la estética visual de la imagen, ¿no? Entonces, a ver, fotografía esférica, Quick Times VR, panorámicas, 360, o sea, bueno, no sé ponerle el nombre que más os guste, ¿no? O sea, no hay un estándar, es decir, muchas comunidades de fotógrafos, pues son comunidades, la Asociación Internacional de Fotógrafos Panorámicos o de Virtual Reality, ¿no? Entonces, que hacen fotografías inmersivas a 360 grados. O sea, yo creo que la fotografía a 360 grados es un complemento de la fotografía panorámica, o sea, no estamos inventando nada más. O sea, la gracia de comenzar a jugar con estas cosas es que sí que el objetivo final puede ser hacer una foto a 360 grados, pero al margen de esto tienes una rótula que te permite hacer panorámicas, como la que habéis visto anteriormente, te permite hacer panorámicas verticales, te permite hacer otra cosa que se llaman gigapanos, ¿vale? que consiste, no sé si lo del Google Earth es básicamente una gigapano inmensa, pero tú puedes ver, luego os enseño algún ejemplo, puedes ver imágenes en las cuales comienzas con un teleobjetivo potente, esto se está utilizando ahora en museografía, en museos como el del Prado, que fotografían un cuadro y lo fotografían a porciones muy pequeñas, hay unas rótulas motorizadas que permiten colocar la cámara, y habéis visto también en internet algunas gigapanos espectaculares, a ver quién la hace más grande, ¿no? que comienzas viendo un paisaje inmenso y acabas viendo la señora que está en el edificio a 3 kilómetros tendiendo la ropa o haciendo los macarrones, pues eso se hace así, y se cose con un software como el PTWi, ¿no? O sea, es tremendamente estupendo para hacer estas cosas, ¿no? Entonces, el material básico para hacer estas cosas, necesitamos un trípode y necesitamos una rótula panorámica. A ver, ahora veréis un poco, yo tengo dos rótulas, esa que fue la primera que compré, que es la rótula de Manfrotto, con una base niveladora y tal, esa rótula está muy bien porque es muy robusta, es una rótula que permite montar ópticas, pues yo qué sé, ayer por la... luego os enseñaré otra foto que hice, que ya monté la reflex y me subí a otro mirador que está al lado del... Gracias, muy bien. Eso tuve un trabajo porque el taxista me dejó allí, digo, ¿y ahora cómo he llamado a otro taxista para que me baje de aquí y le digo dónde estoy? No estoy en un sitio de unas antenas, me han dicho que hay un conservatorio, y digo, ya vengo, ya vengo a buscarle. Pero claro, si monto esto que tengo en la mano que ya pesa juntamente con la cámara y lo monto sobre esta rótula, esta rótula es demasiado endeble como para soportar el peso de todo el equipo montado. Lo que pasa que, por contra, el peso de la rótula en sí es un peso muy liviano que te permite meterla en una maleta y en un momento determinado hacer un viaje y decir, oye, pues mira, me apetece hacer dos esféricas. Claro, el equipo para hacer una esférica, en mi caso, se limita a una cámara réflex y una óptica muy angular. Lo que está montado allí es un 10 y medio, o 10 y medio o el 8. El peso de las dos piezas, quitándole el grip de debajo, que lo hago siempre, es muy relativo, es muy pequeñito. Entonces me permite poder trabajar con estas rótulas. A ver, esto, esto que se llamará punto nodal o no. Yo diría que sí, pero punto nodal. A ver, vamos, exacto, luego discutiremos a la comida, a ver si definimos que es punto nodal o no. A ver, pero el problema básico del... Jordi, perdona, una pregunta por internet. Quieren saber que los modelos de las rótulas que utilizas, aparte de Manfrotto, si lo sabes. Sí, la otra rótula que utilizo, mira, la otra rótula que utilizo es esta, que es una nodal ninja, son las rótulas americanas. Durante un tiempo hubo un importador en España que trajo rótulas, ahora sé que ya ha dejado de importarlas, se tienen que volver a comprar por internet a Estados Unidos. Existe un fabricante, que después os busco, si queréis, de rótulas panorámicas inglesas, que son tremendamente... Yo creo que son las más buenas. Lo que pasa es que fabrican... Tienen un modelo que sí que es ajustable en función de la cámara que montas. Porque hay gente que dice, es que yo tengo una cámara que no le puedo quitar el grip. Tengo una cámara, una D3S, o tengo una cámara, una EOS, una Mark I. Entonces no puedo, es una cámara que ya viene con grip. Entonces la gracia es que tú puedas ajustar la rótula para poder poner esa cámara, porque tiene un grosor diferente. Yo me movería en estas tres marcas de rótulas, luego os buscaré cuál es la inglesa. Y ahora veréis alguna foto de la inglesa. Volviéndolo del punto nodal, el problema que tenemos es cuando intentas hacer una panorámica de un espacio donde todos los objetos están muy cercanos. Vamos a ver si os puedo enseñar algo que se le parezca. Esto es unas fotos de una escuela de música que recientemente le he hecho la visita virtual de toda la escuela. Mirar la proporción de las personas y mirar lo que es la sala. Es que es un cubículo de dos metros por dos metros. O sea, la gracia es donde está el fotógrafo. No, porque no es que sea yo pequeño, adulto, y está ese trípode, esa cámara y yo. Pero no estamos. No estamos. No salimos en la foto, vamos. Y tienes aquí una chica que encima te permites que vaya moviendo la arqueta del violín hacia el objetivo. El secreto está en que cada una de las tomas que hagas... O sea, tú no puedes tener de todas las tomas que vas a hacer, una toma en la cual coincida entre toma y toma la chica, por ejemplo. Y que tengan solo la mitad de la información en una foto. Si yo tengo la información completa de captación de esa escena, luego os enseño algún ejemplo, entonces yo puedo después, en postproducción, con el Photoshop, haciendo capas, arreglar los desastres que hará el PTWI. El PTWI lo hace todo muy bonito hasta que le metes elementos que se mueven. Y dice, en esta foto hay esto y en esta no está. Amigo, ¿qué hacemos? Cuando hago una foto muy complicada, en la cual hay muchas cosas moviéndose, o preveo que van a haber muchas cosas moviéndose a mucha velocidad, seguramente lo que hago primero es... Mira, os enseño una foto para que veáis un ejemplo de lo que digo. Esto, todo lo que se ve muy contrastado, es unas fallas, una fiesta que en Cataluña hacen unas fallas, que queman una hoguera y la gente baja desde encima de una montaña hacia el pueblo con unas antorchas encendidas. Entonces, ¿qué sucede en esta escena? Que tenéis, bueno, un pueblo, un decorado, unas estrellas, un suelo... Pues el suelo en esta foto no representa ningún problema. Lo clonas del lado y creo que no hice ni la foto del suelo porque pensé que ya la clonaría toda y queda bastante decente. El problema son estos suelos de aquí. ¿Por qué? Porque tienen muchos brillos, porque tienen líneas... Entonces, o fabricas la foto y haces la foto y la corriges, o luego vuélvase usted loco para coserlo. Entonces, en esta foto, por ejemplo, ¿qué haces para llegar a hacer una foto de estas? Primero me esperé un año entero para hacer la foto. O sea, yo una noche subí a este sitio, hice una fotografía, iluminé la iglesia con unas linternas, y me fabricé una imagen y monté el 360 con todas las estrellas y con toda la foto, todo el cielo abovedado y tal. Bueno, cuando llegué al pueblo y al cabo de dos días a alguien le enseñé la foto, me contesta. Ah, muy bonita la foto. Digo, pero tenías que haber venido hace 15 días, porque en aquel sitio encendemos una hoguera y hacemos una fiesta. Y yo pensé, ah, hostia, muy bonito. Digo, pues, ¿y cuándo dices que lo hacéis esto? El 23 de junio. Digo, ah, muy bien, muy bien. Pues ya volveré. Entonces me esperé un año y volví al cabo de un año. Me planté en el sitio, planté el trípode, y yo hice la primera toma, la hice, que todavía no había llegado la gente, que era de día. Hice la primera secuencia de las seis fotos. Entonces ya tenía, como mínimo, aunque después se oscureciera, yo tenía una imagen perfectamente iluminada que Peteyui era capaz de coser con los ojos cerrados. Porque Peteyui otra cosa de las cosas que permite es coso esa imagen y luego yo hago una sustitución de las imágenes de día por las imágenes de noche. Y le digo, sin volver a coser las imágenes me creas una panorámica con estas imágenes que te acabo de montar, con los parámetros de cosido anteriores. Porque las imágenes son las mismas. La única cosa que ha cambiado es que ahora son de noche y que tiene menos referencias. Ahora tiene estrellas, antes no tenía estrellas. Entonces es una de las ventajas que tiene Peteyui. Sabiendo que puedes utilizar esta ventaja en ese programa, pues bueno, en fotos complicadas como estas me veo obligado a hacerlo de esta manera. Porque igual después sería muy complicado de coser. Y después me espero a que oscurezca, encienden, pensar de que estéticamente la imagen es la que veis. Pero yo podría decir, ¿cuánta gente había en esta fiesta? 80 personas. ¿Cuánta gente? Si nos pudiéramos contar, ¿cuánta gente salen? 150. Bueno, porque hay algunos que están encendiendo la hoguera que son los mismos que están bajando. ¿Entiendes? Porque son momentos diferentes. Porque claro, desde la primera toma hasta la última toma, yo me he pasado en la escena, pues bastante rato. Cuando ya se habían ido todos y la hoguera se estaba apagando, la luna salió por detrás de la ermita y yo me entretuve a hacer otra toma cuando no había nadie. ¿Vale? O sea, aquí hay un trabajo de postproducción grande porque hay muchas capas para postproducción. Es decir, esta imagen. ¿Ok? Volvamos al punto nodal. Bueno, lo del punto nodal es muy fácil de entender. Para todos los que lo sepáis o lo habéis experimentado alguna vez, perfecto. Pero para los que no lo hayáis experimentado, es tan sencillo como alargar el pulgar delante de la cara y alternar un ojo y el otro. Si hacéis este ejercicio, veréis que la diferencia entre el pulgar y las personas que están detrás, ¿vale? Hay una variación. O sea, es tan fácil como esto. Entonces, este es un problema de buscar el punto nodal o el eje óptico. Entonces, para esto, si me levanto, no me van a... El único secreto es... O sea, estas rótulas son tan armatoste porque lo que están buscando es el punto que la rotación de la imagen siempre esté rotando sobre un punto que está situado en el centro de la óptica. Bueno, ese es el secreto. Al final, ese es el secreto. Si tú tienes la capacidad de nivelar la cámara, nivelar la rótula, en este caso, esta rótula lleva una base niveladora, con lo cual es más fácil de nivelar que no utilizando las patas del trípode. Una vez tengo la rótula nivelada, yo lo primero que hago es poner la cámara mirando hacia abajo y hacer que el punto central de la pantalla de enfoque coincida con el eje de rotación del trípode. ¿Vale? Puedo desplazar esto así hasta buscar mirando por el visor que coincida con el eje de rotación del trípode. ¿Vale? Lo siguiente que hago es ya sitúo la cámara en posición de la toma y adelantando la cámara hacia adelante o hacia atrás busco este punto nodal. ¿Qué podéis hacer para encontrar el punto nodal? Uno, busca especificaciones en Internet sobre vuestra óptica. Páginas de fotografía panorámica donde os dirán el punto nodal de esta óptica concretamente está aquí. Dos, coger vuestra óptica y una rótula panorámica y hacer una prueba bien simple, montarla en un trípode, coger dos superficies verticales, que pueden ser dos lápices, dos columnas, y hacer desplazamientos hacia adelante o hacia atrás moviendo la cámara de tal manera que las dos columnas queden a la derecha o a la izquierda del encuadre. Y si el diferencial, tanto en una posición como en la otra, es exactamente el mismo, ese es el punto nodal. En el caso de la óptica que utilizo, los de Nikon en el 10.5 tienen un aro de color dorado, ese es el punto nodal de la óptica. Entonces, ya está, lo tengo calibrado ahí, busco aproximadamente que coincida, que caiga sobre el eje de rotación y a partir de ahí ya tengo claro que tengo el punto nodal encontrado. Ahora solo tengo que determinar cuántos giros tengo que hacer. Entonces, puedo coger una rótula normal y corriente y con las líneas de encuadre del visor ir solapando ese 30% de la imagen, aproximadamente, o puedo coger unas bases que tanto en la Nodal Ninja como en la Manfrotto llevan que me permiten ajustar el número de pasos. Entonces yo, si después queréis acercaros a la, cuando acabemos y tocar la rótula, veréis que al tacto, cuando yo voy girando, encuentro un punto donde se para. Yo lo tengo juntado a seis disparos, entonces claro, eso me permite llegar aquí y hacer una foto esférica muy rápidamente. ¿Vale? ¿Ok? Gracias.